Hermoso es correr, para que ganes en lo físico, en lo muscular, pero que más hermoso es correr en lo espiritual. Yo corro en lo físico, pero más me preocupa en lo espiritual, que es eterno. Lo físico es hermoso, porque permanece hasta que tú dejas de hacer ejercicio, puede ser hasta el 90 años. Pero lo espiritual es eterno, permanece para siempre en Cristo Jesús. Te invito a que sea lo espiritual más importante que lo físico, en Cristo somos más que victoriosos. Qué hermoso árbol, creación máxima del Señor Jesús, porque todo lo que Él crea se llama máximo, pero el hombre es su cúlmine, lo que más se parece a Él. Amén.